Asimismo, le damos la presencia a los papás de la novia, Ángel Barrera y Mariana Maldonado. Señor Ángel Barrera y Mariana Maldonado, papás de la novia. Señor Ángel Barrera y Mariana Maldonado, papás de la novia. Señor Ángel Barrera y Mariana Maldonado, papás de la novia. Señor Ángel Barrera y Mariana Maldonado, Papás de la novia. Señor Ángel Barrera y Mariana Maldonado, papás de la novia. A los padrinos de Arras, Jesús Arroyo y Esposa Señor Jesús Arroyo y Esposa, Padrinos de Arras Padrinos de Recuerdos de Iglesia Minerva Molina Minerva Molina Padrinos de Recuerdos de Iglesia A los padrinos de Pastel Ángel Cargajal y Esposa Ángel Carvatal y Esposa Padrinos de Pastel A los padrinos de Música Luis Molina y Esposa Padrinos de Música Luis Molina y Esposa Señor Luis Molina y Esposa Su presencia para que bailen con los novios Y así mismo también la presencia De Juan Arroyo y Esposa También padrinos de Música Señor Juan Arroyo y Esposa A los padrinos de Mariachi Fernando Jaimes y Esposa Señor Fernando Jaimes y Esposa Los padrinos de Mariachi Ucranina fuerte de los novios Agradece por su infinito apoyo A las siguientes personas Muy especial A Reyón Enés de Rolper alta A los hermanos Elena Graciela Molina A Oferia Perrota y López Daniel A los hereditos de Juan de los novios A los hermanos Galito Y en vivo Valdés Mila Valdés Hombre también A los hermanos de la novia Horalia, Amel, Alex, Nacho y Martín Barrera De parte de todos los que agradecen El apoyo Hoy en tu vida Por su finito apoyo, muchas gracias El crecimiento especial Familiar y amistades que hicieron posible este Acontecimiento social Con los milos Peralta, familia Arroyo Familia Molina Y bien, pues tenemos un comportamiento ya Con este programa, además familiar Les pido a los novios que se unen nuevamente Por favor, se unen nuevamente por los novios Ya con otro lado por terminado Que es el vals familiar Si alguien más quiere pasar a venir con los novios Puede hacerlo en su momento O hay un familiar que haga faltado O que se me haya pasado Alguien más por ahí Para volver a pasar Puede hacerlo en su momento Vamos a seguir saludando por ahí A todas las familias Familiar en el canal Fuebre de las familias Paldotado Saludados Los familias Carabajal Un breve Un saludito Familiar Jair Amigos Fernando Jair Amigos Dime Alguien más Quiero pasar a venir con los novios Puede hacerlo Familia A mí familia es una tía y un tío Primos, primas Amigos, amigas Menos novio. Alguien más que busque pasar. Sigue llegando más y más. personas para bailar con los pollos y felicitarlos por su clase matrimonial, felicidades de todas, se encuentran sus amigos, se encuentran orteña, pedálicos se con ustedes, contentos de estar por acá en el tribunal guerrero, muchas gracias por la conferencia y por confiar en su trabajo de experiencia orteña. Y el saludito a todos, cuida barrera. Y a las familias de radio, a los amigos de Antibáñez, que quieren incriminar el bolsadolito, a las familias de Antibáñez. Un saludo a toda su familia, a toda la gente que hizo posible este conocimiento social. Un saludo a todos los que están acompañando. Un saludo a todos los que están acompañando. Un saludo a todos los que están acompañando en el comunicado. Un saludo a todos los que están acompañando, que quieren que se den a la fiesta y que la vayan a odorando. muy bien bastante música se me sale al cien por ciento y 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